¿Qué es Fernando Pérez Algaba? Dábamos cuenta el fin de semana de la última detención en torno a esta causa y parece ser que el círculo comienza a cerrarse. Sí, una declaración muy impactante del último detenido de Nahuel Vargas, pero muy impactante en serio por donde se la miré, porque dio cuenta de una historia para una película, o para una serie, largo y tendido, porque realmente es un hecho dramático, pero hay toda una historia de fondo de venganza, de traiciones, y que terminan de esta manera, con una persona inocente como la primera detenida, que es la chica trans, la mujer trans, Nicole, a la que todos hemos visto en estos días por los medios, recientemente liberada porque es absolutamente ajena a la causa, pero una investigación que tuvo un vuelco a partir de la irrupción del abogado que está con nosotros esta noche. Javier, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Gracias por estar con nosotros. Por favor, Norma, muchísimas gracias, es un placer como siempre. Son días complicados, horas difíciles, de mucha requisitoria por parte de los medios de comunicación, agradecemos la presencia aquí en nuestros estudios, de un caso que, como decíamos nosotros, una persona que terminó asesinada, descuartizada, un hecho que conmovió al país, pero que él y varias de las personas que están detenidas hoy por hoy convivieron con muchos de nosotros, habitantes de la región oeste, hasta hace algunas semanas, ¿sí? Bueno, un hecho lamentable que terminó de la manera en que terminó. Como lo decía Norman, esto que decís vos, este vuelco que lo dio Baños a partir de la pericia, ¿no? Para aquellos que no lo saben, Javier Baños hoy es abogado particular, pero hasta hace dos años, ejerció en el Departamento Judicial del Morón, fue fiscal durante, ¿cuántos años? 25 años de Poder Judicial, 15 años de fiscal, 15 años. Un poquito de experiencia. Tan viejo que soy. Bueno, y sirvió eso para darle un vuelco, como decía Norman, a la causa. Sí, a ver, hay que ser sinceros, fue un trabajo excelente, extraordinario, te diría, del fiscal de instrucción de la causa, que es Marcelo Domínguez, y por supuesto también de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, que está el doctor Carlos Bacchini, hicieron una labor realmente extraordinaria. Como bien lo decía Norman y lo decías vos, Adrián, es un hecho que tiene todas las características de una serie de Netflix, la verdad que es terrorífico, desgarrador, atroz por donde se lo mire, y con todos los condimentos, insisto, no sé si de una película, de una novela de Alata Critic, de un cuento de Chesterton, del padre Brown, pero lo concreto es que en este caso puntual, la realidad supera la ficción. Una persona que aparece descuartizada, el cuerpo desmembrado, cortado en pedazos, en dos valijas, tiradas al riachuelo. Perdón, Javier. Y que no hay persona en el país, creo que no haya tenido las fotos del cuerpo en el teléfono. Lo que también es un mensaje, lo que también fue un mensaje. Una locura, el cuerpo desmembrado, un hecho sangriento, insisto, escalofriante, se te ponen los pelos de punta, y con todos los condimentos, una casa, o sea, se limpia literalmente la escena del crimen, la casa desaparece, rompen la casa, la destruyen, agarran los escombros, los meten en contenedores y se los llevan. Cuando llega la policía y hace el rastrillaje ya no hay escena del crimen. No hay escena del crimen, una camioneta que vale entre 300.000 y 400.000 dólares que desaparece, literalmente, que después al final... ¿Tanto? ¿Puede salir de un vehículo, doctor? Bueno, no vamos a entrar en temas. Esa camioneta, hay 10 en el país, es la Mercedes más cara del mercado, hay 10 camionetas. Uno la tiene burlando, otra, bueno, la tenía esta persona, ¿no? Que es uno de los imputados, Maximiliano Pilepil. Bueno, un hecho desgarrador, con toda esta trama de misterios, de imputados, que en realidad después resulta que eran testigos, que se los investiga y terminaron siendo testigos, de testigos que no eran testigos, falsos testigos, que después se los releva de juramento y terminan siendo imputados. Y si algo le faltaba a esta trama, no, es la conexión policial. Un subcomisario de la policía, perdón, un comisario recientemente ascendido de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba a cargo del sistema informático, de la Secretaría... Horacio Córdoba. Sí, Mariano Horacio Córdoba, que prestó la logística, prestó todo lo que tiene que ver con el apoyo tecnológico, brindó celulares y además posiblemente, esto es una apreciación mía, no hay datos objetivos que lo puedan demostrar, es decir, no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda que seguramente haya sido la persona que filtró esos audios que llegaron a todo el país. ¿Se acuerdan de esas amenazas terribles de los barrabrabados de boca? ¿Por qué? Porque al aparecer el cuerpo intentaron lanzar esa coertada y desviar la investigación. Había dos hipótesis que eran las más fuertes. Una que tenía que ver con las personas que habían rodeado a Fernando en los últimos momentos de su vida, que era Maximiliano Pilepici y Nahuel Vargas, y la otra, la de las amenazas. Había más de 300 amenazas en los dispositivos electrónicos. Pero bueno, lo que intentaron hacer como plan B era el plan A que desaparezca el cuerpo. Lo cortaron, lo trozaron, lo metieron adentro de valija y lo tiraron al rachuelo. Como ese plan fracasó, y ahora si querés te cuento por qué fracasó, cometieron cuatro errores, el plan B fue, bueno, empecemos a lanzar esos audios, esas amenazas terribles para echarle la culpa a los barrabrabados de boca. Claro, que hoy no son parte de los detenidos. No son parte de los detenidos, son testigos y han aportado información valiosísima para la investigación. ¿Cuáles fueron los errores que cometió esta banda o estas personas? Primer error. Primer error fue, digamos, una eventualidad contingente que no la podían prever, un factor imprevisible. La temperatura mediática que comenzó a tomar esta causa a raíz de un hallazgo casual, azaroso. Los que creemos en Dios hablamos de Providencia, ¿no? Pero los que no creen en Dios fue azar. Un nene jugando a la pelota, tiró a la pelota y pesca. Como en una película. Del rachuelo, como en una película de suspenso y de terror, pesca una bolsa con el brazo de Fernando Pérez Algaba. ¿Qué había pasado en la zona donde deciden arrojar el cuerpo de Fernando? Había una suerte de filtro para evitar que la basura pase y después haga desbordar los canales y se terminen inundando las casas. Y había una empresa que se dedicaba a la recolección de esa basura. Con lo cual, ese era otro factor que no tuvieron en cuenta. Solamente un baquiano podía saber que en ese lugar del río había un filtro para la basura. Bueno, ese factor no lo tuvieron en cuenta. No tuvieron en cuenta... Bueno, uno de los imputados, Contreras, yo te resumo qué es lo que pasó. Los dos principales sospechosos, Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, posiblemente hayan sido los autores materiales de este hecho. Y hay una gestora, Bonrach, que no sé si la habrán sentido nombrar, que fue la que le hizo la celada, lo hizo caer en la trampa. Es decir, lo fue llevando, lo convenció, le dijo que vaya, que no iba a pasar nada. Le dio la seguridad como para que él fuera tranquilo a ese terreno de General Rodríguez. Y ahí lo estaban esperando y le hicieron la emboscada. Hay dos sujetos, uno es Gil y otro es Carrizo, que posiblemente son los que hayan brindado el apoyo logístico. Pero el apoyo tecnológico y el que brindó los celulares y sobre todo despistó muchísimo a los investigadores en los primeros momentos de la IPP, fue el comisario este, porque iban haciendo jueguitos con las antenas, apagaban, los ponían en modo avión. En modo avión, sí, eso me sorprendió. Y aparte trabajaban con chips que pertenecían en realidad a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, una locura. Pero el encargado de cortar el cuerpo, de seccionarlo, de descuartizar a Fernando y de colocarlo en las valijas fue Carrizo. Carrizo, cuando utiliza una de las valijas, no se da cuenta de revisarlas antes. Y deja unos documentos viejos de la familia. ¿Viste esos documentos que vos usabas, que los guardás, que los archivás? Contreras, me parece. Perdón, Contreras, Contreras. Sí, sí, tenés razón. Contreras es el hermano de Nicol. Carrizo y Gilson los que habían aprendido en la posibilidad. Contreras es el que está sospechado. Descartizador, digamos. El hermano de Nicol, la mujer trans que estuvo presa sin tener nada que ver. Como muy bien dice Norman, es el hermano de la primera persona detenida, que no tenía nada que ver. Justamente. Era un chico expiatorio. Entonces, ¿qué hace? Los corta, pero se olvida un documento dentro de la mochila. Entonces, cuando los investigadores empiezan a analizar, encuentran ese documento y van a la casa. Y Contreras dice, no, no, esto se lo robó Chamorro. Mentira, ahí detienen a la mujer trans. Y a partir de ahí hacen la conexión entre Maximiliano Pilepich y esta persona Contreras. ¿Por qué? Porque en el año 2004 había una investigación, hubo una causa anterior por robo agravado, por cortar autos. Se dedicaban a hacer, eran piratas del asfalto. Entonces, los investigadores logran conectar a Contreras con Maximiliano Pilepich, que es uno de los máximos responsables. Bueno, en virtud de estas equivocaciones, el documento, el tema del filtro, la pelota que va a parar justo donde estaba la bolsa con los restos de Pérez Salgaba. Y nada, y te vuelvo a repetir, esta labor excelente... Y las declaraciones, después ya en sede judicial. ...de la Fiscalía General, hacen una conexión y después las detenciones son inevitables. Y el último error que cometieron fue no tener en cuenta, bueno, por un lado, a la novia de Fernando, a la que trataron de engañar y la tuvieron ahí un poco alejada de la situación, haciéndole creer que la había abandonado, que se había vuelto a Barcelona, porque él tenía pasaje para volverse a Barcelona el 19. Pero el otro factor que no tuvieron en cuenta es que Fernando estaba alquilando un departamento amueblado que tenía que devolverlo. Entonces, la mujer que le alquilaba el departamento, cuando ve que Fernando no regresa, ahí se empieza a preocupar, da intervención a la policía, se inician actuaciones por averiguación de paradero y empiezan a hacer las conexiones. Bueno, el fin de semana dábamos cuenta de las nueve detenciones y en las últimas horas se conoció la noticia que, cuando pensábamos todo que el círculo estaba casi cerrado, aparece el nombre de Charlotte Canigia, a quien conocemos casi todos o todos, por su incursión en distintos medios de comunicación, por el personaje que hace Charlotte, y esto no lo digo despectivamente, bueno, de hecho, en los próximos días estará presentando el programa tan popular, el Bailando 2023, que conduce Marcelo Tinelli. Pero ¿por qué convocada como testigo, doctor Charlotte Canigia? A ver, Adrián, Mariano Córdoba, en su declaración, cuando depone ante el fiscal de instrucción, empieza a tirar literalmente, entre comillas, no, basura para todos lados. Hace una declaración que no resiste el menor análisis, dice cosas inverosímiles, que no son fáciles de crear, que hay que hacer más fuerza para intentar darle un cierto sesgo de razonabilidad. Es más, creo que desde mi punto de vista hubiera sido mejor directamente que se niega a declarar para decir lo que dijo. Pero entre todas las cosas inverosímiles que dice, hay cosas que llaman la atención, y una es vincular a Charlotte Canigia con el departamento donde Fernando se dedicaba a hacer trading, a realizar estas operaciones comerciales, compra, venta de acciones, en donde de ser cierta esta situación, se podría obtener un montón de elementos de convicción que van a ser fundamentales para lo que puede llegar a ser el desarrollo de esta investigación. Por eso la razón de citarla a ella y además pedir el secuestro de todos los elementos que mencionó Mariano Córdoba, que tenía en su poder y que los devolvió a la policía de la ciudad. Hay una frase de Nahuel Vargas en su declaración, de la semana pasada, el viernes creo que habló ante el fiscal, que es muy gráfica de lo que pasó y que me gustaría, a modo de síntesis de la nota, como para entender el móvil, qué fue lo que pasó, digo, doctor. Vargas dice que Pilepich, el principal acusado de haberle disparado dos balazos mortales a Lechuga Pérez Salgaba, dijo, basta, esto tiene límite, no daba para más. Primero, ¿es creíble eso? Y segundo, ¿cuál es el móvil según lo que usted conoce del expediente? Mirá, Norman, a ver, yo las declaraciones de los imputados las creo en un 70, 80, 85%, quizá la de Nahuel Vargas, porque evidentemente se van echando las culpas entre ellos. Fíjate que Pilepich cuando declara en testimonial, porque al principio era un testigo, le echa la culpa a Iglesias y al hijo de Iglesias, a los Barra Brava. La gestora también le echa la culpa a Iglesias, ahora Nahuel Vargas le echa la culpa a Pilepich. Córdoba, nada, trata de desentenderse, le echa también, igual que Contreras, le echan la culpa a los dos máximos responsables según la hipótesis más razonable de la fiscalía. Pero hay que entenderla en este contexto, son declaraciones de imputados, no tienen ni obligación de decir la verdad, no están declarando bajo juramento, e intentan mejorar su situación procesal. Y hay una frase, que vos dijiste una frase de Nahuel Vargas, yo voy a decir una frase, no sé de quién es, pero es una máxima de la experiencia. Cuando uno miente, yo trato de no mentir, todos tenemos que tratar de no mentir, pero cuando las personas mienten, para que esa mentira sea creíble, siempre para que una mentira triunfe sobre la verdad, tiene que tener algo de verdad. Se miente cerca de la verdad. Entonces eso es lo que está haciendo Nahuel Vargas. Miente cerca de la verdad, dice un montón de cosas que son ciertas, acá lo fundamental de la declaración de Nahuel Vargas es que es el primero en la causa que reconoce que estaba Fernando cortado, que lo seccionaron, que lo mataron y que después desmembraron su cuerpo para tirarlo al río. Después todo lo demás que dice hay que entenderlo en el marco de este intento de disculpación. Yo creo personalmente que él participó en la muerte de Fernando y no solamente que participó y que hay un móvil de codicia, como bien lo tiene el fiscal Dominguez, sino que te digo algo, les digo algo, yo no creo que estas personas sean la primera vez que matan a alguien. En un robo, ustedes lo saben porque han seguido muchas noticias policiales, para que un delincuente lo detenga, por lo general, ese delincuente cometió muchos otros delitos y después de cometer 10, 11, 12, 13, al número 15, al número 16, al número 20, lo detienen. Me parece que en este caso estamos ante una banda criminal que se dedicaba a una multiplicidad de... No solo a estafar, sino... A una multiplicidad de delitos, pero que no es la primera vez que Maximiliano Pilepich mata a alguien. Doctor, le agradecemos enormemente la presencia de nuestro programa. Muchísimas gracias. Ha sido muy claro. Y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá.